Hola a todos, aquí Tierra Cienable en un nuevo unboxing y mirad esta preciosidad de edición de videojuego el Nintendo World Championship NES Edition y esto es deluxe set, pero ya os digo yo que deluxe set nada esto para mí es una edición especial o una edición coleccionista directamente, una edición coleccionista de este propio juego vale, aquí podéis ver la portada que es una maravilla porque tiene relieve, se puede apreciar ahí en lo que es el brillo madre mía, este juego que fue un juego, fue una sorpresa y bueno, este juego ya sabéis que viene a hacer homenaje a ese torneo que tenía Nintendo con la NES, donde tenía un cartucho modificado y tenía pues diferentes juegos propios de la NES donde estaban, eso, modificados para poder hacer torneillos y tal y lo han traído aquí en forma de videojuego para Nintendo Switch que incluye varios de los clásicos, no son los juegos como tal, sino que son desafíos un poco como NES Remix, vale, de la Wii U y de 3DS y que están enfocados en el Speedrun, vale, vamos a ver esto aquí podéis ver la parte lateral, la parte frontal, que ahora repasaremos un poco lo que tiene y vamos a ver todo lo que tiene dentro, que no es poco aquí Nintendo con la pegatina esta, vale, muy bien, muy bonito y aquí atrás pues pone, vale, pone el nombre del juego a ver que se enfoque ¿dónde está en español? pone a prueba tu habilidad pone a prueba tu habilidad para los Speedruns frente a rivales de todo el mundo en el campeonato mundial de NES vale, eso es lo que viene y aquí podemos ver lo que incluye, que incluye, a ver si se enfoca mejor incluye, bueno, a ver, es que el enfoque este con tanto brillo y tanta cosa y la iluminación que es un poco hume el juego, el cartucho dorado que hace ilusión al juego clásico un set de 5 pins y 13 ilustraciones, 13 láminas para verlas y bueno, pues vamos a repasar un poco los que, bueno, ahora lo vamos a ver dentro pero bueno, aquí podemos verlo no vamos a repasarlo aquí, aquí podemos ver la copa preciosa, tiene, ya os digo, relieve no solo brilla, sino que tiene relieve es genial y bueno, vamos a proceder a abrirlo ahí está que se enfoque aquí podemos ver lo que trae podemos ver un total de 4 cosas, vale bueno, realmente son 5 cosas por eso me he quedado un poco parado vamos a verlo todo un poco por encima aquí tenemos esto ya veréis luego lo que es vale aquí tenemos esto que está en la típica bolsita aquí tenemos el videojuego que ahora lo vamos a ver aquí tenemos una cosa preciosa y aquí tenemos otra cosita que ahora la vamos a ver he de decir una cosa este juego bueno, aquí tenemos la última cosa que también lo vamos a ver ahora he de decir que este juego tiene dos creo que son dos ediciones, vale tiene esta edición que es la pues la la más común y luego tenemos la edición de Japón que tiene otras cosas y tiene dos mandos de la Famicom para la Switch y tal pero vamos, eso a mí no me interesa porque yo no voy a jugar con mandos de Famicom a esto y hay gente que prefiere esa edición a esta pero yo prefiero esta por esto que tenemos aquí ahora lo vais a ver bueno, apartamos esto primero vamos a ver el juego vale, el juego que está en físico por cierto, eso no lo he dicho el juego este obviamente el juego, si lo quieres comprar normal solo está en digital vale, solo está en digital está más barato esto, todo esto cuesta 60 euros que es el precio de un juego normal y corriente este juego al ser un juego más pequeñito es un juego menor porque son juegos retro pero que están enfocados a los speedruns para hacer desafíos rollo pues Ner Remix rollo WarioWare incluso podríamos decir pero bueno esto de 150 desafíos en 13 juegos clásicos los 13 juegos que vamos a ver ahora en las láminas y bueno, vamos a abrirlo porque esto ya es un unboxing como los de hace muchísimos años que yo hace ya tiempo que no hago esos unboxings y estoy pensando retomarlos pero bueno estas ediciones siempre siempre mola traerlas en unboxings vale, plástico por ahí otro plástico por ahí ya huele ya huele a plástico y podéis ver eso que este juego en físico solo se puede conseguir en esta edición si queréis el juego normal sale mucho más barato pero solo está en digital este juego en físico con su tarjeta aquí podéis ver pues un mensajito unas instrucciones que te vienen uy, que bonito a ver, a ver aquí está el cartucho vale, que se enfoque precioso y aquí tenemos los juegos que son Super Mario Bros Zelda Metroid Donkey Kong Kid Icarus este es el Super Mario World no, no el 3 el World sí el 3 el Balloon Fight este es Ice Climber es Side Bike Mario Bros 2 mi primer juego de todos los tiempos en la Game Boy Advance exactamente concretamente este es Zelda 2 Mario Bros 2 el original no este este es el Doki Doki Panic ese es el original y este es el Kirby muy, muy, muy bonito cartucho es muy bonito este fondo que nos han dado que luego se ve pues aquí para apuntar esto pero bueno esto da un poco igual aquí está el juego vale no tiene mucho más misterio y ahora vamos no sé con qué no sé con qué ir ahora con una de estas dos cosas vamos con esto vamos con esto yo ya sé lo que es porque yo ya lo he abierto vale este unboxing no es de sorpresa he abierto por primera vez el juego para ver lo que tenía dentro pero yo sé ya lo que hay aquí sabes yo ya sé lo he mirado porque me hacía ilusión mirarlo vale aunque lo he dejado todo muy bonito aquí tenemos esto Nintendo World Champions esto parece una edición de rico parece una edición este juego yo creo que se va a revalorizar mucho en el futuro bueno este juego no esta edición a ver sí el juego sí porque no se va a poder conseguir de otra forma esto cae por su propio peso ahí está tenemos una lámina negra para proteger y aquí tenemos los pines son cinco pines espectaculares vamos una barbaridad esto como brilla es una gozada tenemos el propio pin de lo que es el juego o de la competición de su momento Nintendo World Champions NES edición me pregunto una cosa ¿harán un Super NES edición? o sea porque al final sí esto es un guiño a ese a ese torneo que hacía Nintendo ese torneo con los juegos de NES pero al final pues esto no deja de ser una especie de foco para los speedruns que al final el torneo iba de esa habilidad no dejaba de ir de eso o sea el juego va de eso pero podrían aplicarlo para otras entregas podrían ser Super NES edición Game Boy edición cosas de esas a lo mejor ya de 64 bueno sí podrían hacerlo también pero de ejemplo de Gamecube y tal eso ya mejor es demasiado Mario vale Mario con su champiñón Link con su trocito de la trifuerza Donkey Kong con su barril y Samus con su morfosfera una barbaridad esto se puede sacar vale esto no lo voy a sacar pero son pines esto puedes hacer así no sale ahora pero puedes cogerlo puedes sacarlo y tal pero está un poco durillo porque está muy protegido así que no quiero sacarlo ahora así que bueno esto lo dejo por aquí luego lo guardaré todo perfectamente muy bien vamos voy a dejar por aquí lo que ya hemos visto esto lo otro vamos a dejarlo para el final esto son las láminas son las 13 láminas hay que se enfoque las 13 láminas de los 13 juegos que vamos a poder jugar esto a ver si lo puedo sacar despacito porque esto es muy frágil y me da miedo bien perfecto aquí está las 13 láminas son las portadas de los videojuegos que es una preciosidad esto es una preciosidad esto parece que es como que parece como los las portadas que sacaron de los juegos como si fuera una cosa que has cogido de la propia Nintendo vale que tienen ahí en los archivos de las portadas originales una cosa muy loca a mí me recuerda a eso es una locura y por cierto bueno ahora lo decimos bueno no lo digo ahora porque igual se me olvida a lo mejor este juego recibe alguna actualización y podemos tener juegos de NES con estos desafíos aparte de estos 13 igual tenemos algún otro que metan en el futuro no creo pero a lo mejor podría meterlo de forma gratuita vale aquí tenemos Super Mario Bros el primero de todos portada mítica donde se decía si esta bola le iba a dar o no vale y aquí tenemos a Mario ostras esto sí que no lo he visto a Mario el render de Mario vale aquí tenemos el primer Zelda vale la portada del primer Zelda espectacular con el cartuchito aquí dentro aquí tenemos a Link esto es una maravilla esto es una maravilla al final es lo que hemos visto antes ¿no? aquí tenemos al Metroid a Samus y aquí por cierto que te pone bueno aquí sí Action Series aquí también Adventure Series que esto lo calificaban así en la NES es el sello de Nintendo Metroid Nintendo Entertainment System vale ahí tenemos a Samus y aquí tendremos a Samus también sí de frente ojalá fuera una de estas láminas que se ve en doble ¿no? y pudiéramos ver a Samus con traje y sin traje pero bueno con el pelo cuando se desveló que era una mujer aquí tenemos Donkey Kong el arcade original aquí con Jumpman el primer Mario arcade series es una barbaridad esto y tendremos aquí a Donkey Kong por supuesto que está cayendo Donkey Kong cuando ha perdido ya al final y aquí podemos verle normal si queremos verle normal y bueno aquí tenemos Kid Icarus el primer juego de Pit bueno sí el primero de los dos el juego que hizo su guiño de forma literal en la película de Mario Adventure Series también este juego es muy chulo ojalá un nuevo Kid Icarus el O'Prizen fue la leche Brawl para mí el Smash Bros Brawl hizo que esta saga pues gracias a la presencia de Pit y Palutena tuviera más presencia y ahora pues se recuerda mucho ¿no? aquí tenemos a Pit el Sprite son los Sprites muy chulo esto yo creo que lo había visto antes lo que es la parte atrasera de las láminas o me lo había o me lo he imaginado no sé y pensaba que era el logo del World Championship y ya está Super Mario Bros 2 vamos esto es una locura esta es la portada de mi juego aunque no es la portada de mi juego sino mi juego sería el Mario Advance pero es la portada del juego con el que yo me crié aquí tenemos Mario con el nabo esto sí con esto sí me crié Mario con el nabo perfecto aquí tenemos el Excitebike ¿vale? que es programable series ¿vale? que eso no me queda un poco desglocado no lo había visto antes no me había fijado antes quiero decir Stitebike aquí tenemos ya lo que es el podio muy chulo espectacular los Ice Climber Action Series también Ice Climber otra saga de NES que yo creo que gracias a Smash Bros pues ha cogido fuerza ¿no? porque con el Smash Bros. Milly llegaron los dos Popo y Nana creo que se llamaban los dos y pues llegaron el escenario llegó todo y esto pues le dio mucha luz y solo hemos tenido este juego yo en su día creía que podíamos tener un un juego de 3DS para para Ice Climber un juego nuevo pero bueno no lo tuvimos ya que ya que no metieron a los Ice Climber en Smash Bros. 4 yo pensé digo a lo mejor compensan sacando un juego pero bueno sea lo que sea Balloon Fight Action Series también aquí tenemos Balloon Fight y atrás pues tenemos pues el personaje obviamente personaje que también aparece en la película de Mario por cierto Mario Bros. 3 una portada brutal para algunos esta es la mejor portada de la historia de los videojuegos es chulísimo esto y atrás tendemos el render bueno el render el sprite de Mario Tanuki volando brutal aquí tenemos Zelda 2 vale Zelda 2 que la portada me gusta más que la del 1 la portada de Zelda 2 me gusta a mí personalmente más que la del 1 de Adventure of Link y atrás tendremos pues a Link Link en 2D pegando un espadazo bueno muy bonito aquí tenemos el Mario Bros. Lost Levels que es el Mario Bros. 2 original aquí lo pone ¿no? a ver Super Mario Bros. 2 bueno Presented by Mario no sé qué no sé cuántos pero sí es el Mario Bros. 2 original que aquí nos llegó con el nos llegó con el Mario All Stars creo así que bueno aquí tenemos el sprite de Mario está corriendo bueno va a empezar a correr muy chulo esto es precioso y aquí tenemos a Kirby con esta portada que rompe la cuarta bret donde está absorbiendo la portada y aparece aquí la oscuridad ¿no? los personajes y Kirby tendremos detrás pues a Kirby obviamente Kirby empachado de tanto comerse la portada y bueno pues estos son los juegos que están en los juegos Mario Bros. 1 el Zelda 1 Metroid el arcade de Donkey Kong Kid Icarus el Mario Bros. 2 el Sidebike el Ice Climber el Balloon Fight el Mario Bros. 3 el Lost Levels bueno el Zelda 2 el Lost Levels y el Kirby's Adventure y bueno pues ahora vamos ya con la última parte vamos a cerrar esto madre mía este unboxing hacía mucho tiempo que no hacía un unboxing así no hacía un unboxing tan tan completito por así decirlo esto lo cerramos vale igual lo he metido al revés creo no sé esto ahora lo voy a mirar porque esto se ha quedado aquí fuera ahora lo voy a colocar cuando termine y vamos con la última parte tenemos esto que es el soporte del cartucho que es un soporte de metracrilato creo ¿no? ostras cuidado esto sí que no lo había visto lo había visto tras la fundita pero sí sí Nintendo no tiene nada más solo pone Nintendo que es para poner el cartucho vamos a dejar esto aquí y vamos a ver ahora el cartucho que fijaos fijaos en esto que es la funda de los cartuchos de NES ¿vale? ahí se enfoca la funda de los cartuchos de NES este acabado que es genial lo quitamos y tenemos atención esto por cierto es decorativo no funciona en la NES un cartucho dorado de la NES que brilla es que es brutal tamaño real de los cartuchos de NES por supuesto la pegatina de este juego y bueno y detrás tiene a ver tiene aquí el simbolito bueno el logo de Nintendo en forma un poco retro ¿vale? y aquí tenemos los simbolitos de los juegos que vienen dentro que es el Mario 1 supongo es un champiñón la espada de Link la energía de Samus un martillo del Donkey Kong del arca de Donkey Kong el arco de Pit el nabo del Mario el podio del Sidebike esto es un tomate estos de Kirby el champiñón de los Levels esto es una llave del Zelda esto es la hoja Tanuki el globo de Balloon Fight y el pepino este no sé cómo se llama el este la fruta esta de los Ice Climbers no me viene ahora el nombre y este cartucho es que es es una barbaridad obviamente podéis ver aquí que no tiene para leer no se puede introducir pero lo que sí se puede introducir es a ver ahí está vale se puede introducir esto y lo tienes de decoración que ya os digo yo que yo prefiero tenerlo guardado todo por si acaso pero lo puedes tener así se engancha muy bien pues para decorar y es perfecto es precioso esto así que lo sacamos y bueno pues hasta aquí este unboxing voy a cerrar con esta imagen del cartucho que es espectacular hasta aquí este unboxing del Nintendo World Championship NES Edition a ver si en un futuro sacan o actualizaciones con nuevos juegos dentro o un Super NES Edition o algo así no lo sé no creo pero bueno quién sabe y bueno eso es todo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!